Buenas tardes a todos mi gente, un saludo a Juan Griegel, a Jay Farm, a Amigos Morales, Criadores del Sur de Perú, un saludito al señor Luis Dogui, a José Bojero, señor Pagán, a Wilito, a Armando Lugo, son muchos, pero para adelante. Por aquí tenemos ahora las jaulitas que se hicieron nuevas, se terminaron ayer, ya están los gallos acomodados, y dándole espacio a los animalitos para que puedan estar cómodos para poderlos trabajar. Por aquí ya tenemos el Predator, ya casi, ya está para la semana que viene, darle unas retocaditas en la pluma, y para que lo echen. Ya por aquí tenemos a uno de los hijos del 11, con las 687, ya están aquí trancados, como pueden ver, ya está el otro allá, el Predator, hay otro aquí, ya están todos los gallos acomodados, bueno mi gente, por aquí tenemos a uno de los hijos del 002, con las 675, ya está hecho un pollo, ya se recogió, pati blanco, jubio, pollito bien bonito, bastante inquieto, pero es bueno. Como pueden ver, por aquí tenemos otro, mi gente, este es del 11 también, ya están bastante grandes, ya he hecho unos gallitos. Y por aquí tenemos el Gavilán, que este fue obsequio del señor José Bojero, de gallina del doctor Abreu, como me indicó él, aquí tenemos un pollo, es captado por el señor José Bojero. Y por último, mi gente, tenemos el moñuito, que este hijo del 11 también, con las 687, ya están hechos unos gallitos ya, ya ahorita para romperla, botearlos, a ver qué es lo que hay, muy buen pollo, bien bonito, aquí tiene, este tiene padre y madre, vamos a ver qué pasa, mi gente, saludos a todos, traba de rebeles, para venta de pollos y gallinas, al 939-414-0567, ya se han ido unas cuantas. Gracias a todos, mi gente, y sin que falte, mi gente, el bolito, este es el último ya, los demás los iré subiendo poco a poco, gracias a todos, mi gente, traba de rebeles. Gracias. Gracias. Gracias.